El Spring Bardon Chart es una herramienta de medición visual que muestra el trabajo completado por día, en comparación con el ratio de finalización proyectado, hasta que se terminan todas las tareas comprometidas en el Spring. Este es un ejemplo del gráfico Spring Bardon Chart. En la abscisa o eje X se representan los días del Spring y en la ordenada o eje Y se representan las unidades de trabajo. En Agile Scrum utilizamos Story Points. La línea diagonal en azul representa la velocidad de esfuerzo o avance ideal y la línea roja representa el esfuerzo real restante hasta finalizar el Spring. En el siguiente ejemplo tenemos un Spring con una duración de 10 días, en el cual realizaremos 9 tareas, con un esfuerzo total de 50 Story Points. Diariamente el equipo actualiza el gráfico según el avance realizado, con lo cual se irá trazando el avance real del Spring. La línea diagonal que une el eje de las abscisas con la ordenada representa el avance ideal. En el supuesto caso que la gráfica se desvíe por encima de esa línea diagonal se está advirtiendo que la velocidad real del Spring es menor que la ideal y en el caso que se desvíe por debajo lo contrario, es decir que la velocidad real del Spring es mayor a la prevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!